Acuario, vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Fíjate Acuario que esta semana es muy probable que Saturno te haga sentir que necesitas cambios en tu vida. Ya de por sí Acuario es uno de los signos más libres de Zodíaco. Yo lo comento a cada rato que los signos de aire, pues si los queremos atraparse nos escapan entre los dedos. Y esta semana Acuario va a estar en busca de renovarse, de buscar cosas nuevas, de tratar de hacer las cosas de una manera distinta. ¿Para qué? Para salir de las rutinas, porque lo que es la rutina y la monotonía te pueden estar pasando factura esta semana. Así con cuidadito con esas cosas que pensamos que ya no nos sirven, porque puede ser que estés equivocado y esto sea únicamente la influencia de Saturno que te está obligando a romper rutinas. Pero en realidad puede ser solo pasajero, así que a pensar un poquito en esto. Y bueno, en el amor para los casados. Bueno, hablando de rutina, la sugerencia de la abuela, salgan de las rutinas, pero con su pareja. ¿Por qué? Porque dice un dicho que después de conejo oído, pedradas al matorral. Y si decides que quieres romper con la rutina alejándote de tu pareja, tal vez esto sea un error. Por otro lado, esta semana los problemas con la familia política, ya sean los suegros, los cuñados, no sé, los parientes por parte de la pareja, te podrían causar algunos problemas. El consejo de la abuela, tómate las cosas con filosofía, en el entendido de que pues a las suegras y a los suegros no siempre les vamos a caer bien. Acuérdate que todos buscamos príncipes y princesas para nuestros hijos. Y aunque no sea posible, porque esté solamente en nuestra mente que pueda la persona encontrar un príncipe o una princesa, pues siempre nos da por estar dando guerra. Así que no te subas a esos trenecitos del terror y si vas a tener problemas, que sean por problemas entre tú y tu pareja, no con la familia. En cuanto a salir de las rutinas, esto es posible totalmente de la mano de tu pareja. Intenta los cambios, platícalos con tu pareja y créeme que esto va a refrescar mucho la relación. Por otro lado, las tentaciones es otra cosita que puede pasar esta semana para Acuario, que por ahí alguien te esté haciendo ojitos, te esté invitando a ser infiel. Y esto pues sí te puede ayudar a salir de la rutina, pero no sin llenarte de problemas. Mucho ojo con andar con este tipo de cosas, nada de darle celos a la pareja y mucho menos serle infiel. ¿Por qué? Porque van a ser más los problemas que vas a tener que los momentos agradables. Así que mucho ojo, Acuario, nada de andar viendo a otras personas. Si ya tienen una pareja, a cuidar esa pareja y ahorrense problemas. Los Acuarios que están bien con su pareja, igual, aunque se sientan cómodos, no estaría mal que también ustedes, antes de que tengan la necesidad de romper con la rutina, las eviten. Nada de monotonías ni rutinas si es que quieren que esa relación dure. Hay que platicar con la pareja de que no les gusta a ustedes que todo el tiempo sean las mismas cosas. Y no se vayan a visitar a alguien, sálganse a caminar, busquen alguna actividad juntos para evitar problemas más adelante dentro de su relación. Porque esta semana muchos Acuarios que están en pareja pueden sentirse asfixiados. O bien, pues pueden sentir que su pareja me les está exigiendo demasiado. Y pues bueno, enfrentemoslo. A Acuario no le gusta dar cuentas. Odia que le pregunten dónde estás, con quién estabas, por qué no llegaste. Esto para Acuario, nada más no. Y si queremos que una relación funcione, nada como platicar este tipo de cosas para que no me los presionen demasiado. Y bueno, en el amor para los solteros, ustedes mis ángeles, de verdad que van a andar esta semana con toda la necesidad, ya no digo ganas, en necesidad de conocer gente nueva. ¿Por qué? Porque van a necesitar la retroalimentación. No se me limiten si me los invitan a tomar un café, si me los invita algún amigo para presentarles a alguien. No digan que no, porque esto de alguna manera me los va a llevar a conocer muchas personas interesantes. Y por qué no, en una hasta algún amor agarran por ahí, porque Venus va a estar muy bien aspectado para Acuario. Acuario, y ojo, como este horóscopo es semanal, no estoy diciendo que vayan a conocer al amor de su vida en el momento, no. Pero sí, una vez que conocen a una persona, ya tratándola, ¿por qué no? Puede resultar que encuentran el amor en quien menos se imaginan. Pero bueno, a ver Acuario, en cuestión de dinero. Esta semana, en cuestión de dinero, te puedes ver tratando de resolver problemas que se han estado generando por una mala administración. Bueno, ¿qué quieres? Todos en ocasiones gastamos más de lo que ganamos, pero tú en este momento tienes todo a la disposición de arreglar tus finanzas. Trata de pagar deudas, trata por favor de no meterte en créditos de ningún tipo y no, no te estoy regañando. Esto se los estoy diciendo a todos porque es de lo que va la energía esta semana. Para que luego no digas, ves que la abuela siempre me quiere poner a ahorrar. Venimos de tiempos un poquito difíciles. Y tener un poquito de dinero guardado nunca va a ser malo, por el contrario. Nos van a ahorrar algunas dificultades. Y bueno, tomando en cuenta que quieres salir de la rutina y de la monotonía, pues vamos a aplicarla también a lo económico, ¿no crees? Esto por supuesto incluye no préstamos a los amigos y no pagar facturas que no son tuyas. Las salidas con amigos de preferencia que sea pagando cada quien sus cuentas. Y nada de andar amable porque créeme que el dinero lo vas a necesitar. Y no, que no, no estoy diciendo que te vaya a pasar nada malo. Simple y sencillamente que va a ser bueno que tengas un ahorrito. Hay que avanzarle a las deudas y hay que reorganizar el presupuesto. No te vas a arrepentir. Y bueno, en cuestión de salud, aquí fíjate que vas a tener una muy buena semana. Es una de esas semanas en las que Acuario se va a sentir muy vital, pero no hay que abusar, ¿eh? Trata de dormir lo suficiente. Permite que tu cuerpo se recupere de un día pesado. Come a tus horas de preferencia y no te me malpases. Una persona que duerme bien es una persona que se siente excelente, es una persona que está de muy buen humor y es una persona que goza de buena salud. Así que por favor esta semana duerme como un oso y aléjate de los excesos porque esta semana la energía de la semana va muy, muy hacia los excesos. Así que evítalos y te garantizo que vas a tener una muy buena semana en lo que a salud se refiere. Y bueno, en el tema del trabajo va a ser una muy buena semana para ti. Si habías sentido los meses bastante pesados, ya a partir de esta semana las cosas comienzan a normalizarse. Va a mejorar mucho la relación, no solamente con tus compañeros, también con tus jefes. Aunque esto no cambia para nada la necesidad de cambio. Aquí Acuario, aunque la necesidad de cambiar, de salir de rutinas va a ser muy, muy fuerte. El consejo de la abuela es que no te me subas a ese trenecito. Quédate en tu trabajo y evítate problemas porque es posible que no encuentres algo mejor que lo que tienes en este momento. Más adelante, pues sí, puede haber oportunidades muy buenas de trabajo para ti. Pero de momento, el consejo de la abuela, quédate en tu trabajo. Por otro lado, esta semana evita desgastarte con proyectos que van a iniciar y enfócate en los que ya tienes iniciados. En esos proyectos en los que ya has trabajado son a los que debes de ponerles toda tu energía. Y lo más probable es que tengas éxito en todo lo que emprendas esta semana. Vienen cambios muy interesantes para ti en los próximos meses, Acuario. Y justamente por esa razón es importante que te mantengas donde estás. Al final vas a recoger frutos importantes porque las cosas comienzan a acumularse nuevamente. Y el éxito lo vas a tener asegurado, Acuario. Pero no te me desesperes y no veas fantasmas donde no los hay. Camina tranquilo y aprende a disfrutar el paisaje. Cuando corremos nos cansamos y no apreciamos el paisaje. Cuando caminamos no solo apreciamos el paisaje, llegamos descansados. Pasos cortos pero seguritos y te aseguro que vas a tener éxito en todo lo que hagas. Y bueno, en casa, con la familia, con la pareja. Aquí sí, pues creo que vas a tener un ambiente un poquito turbulento, sobre todo con la familia. Te decía para los casados que puede haber problemas con la familia política. Los solteros lo más seguro es que los tengan con su familia. No traten, mis angelitos, de ser lo que ellos quieren que sean. Las personas debemos ser auténticas. Hay cosas que no podemos cambiar. Nos tenemos que aceptar nosotros como somos. Y no tratar de cambiar cosas para estar bien con los demás. Eso no hace feliz a nadie. Así que más que tratar, busca llevar una relación cordial. Si algo no te gusta y es familia política, trata de arreglarlo directamente con tu pareja. Platicando sin necesidad de salir mal con la familia. Cualquier problema que tú tengas con tu familia política lo va a pagar tu pareja. Toma eso en cuenta. En el caso de que sea con tu familia, igual, si puedes entablar un diálogo y hablar de lo que no te gusta o de lo que te molesta, hazlo. Pero hay que tratar de evitar problemas. No puedes darle gusto a toda la familia. Aquí a quien se le tiene que dar gusto a ti. Y no digo que no. Es muy probable que te sientas culpable y que de repente digas es que yo soy una mala persona. O es que tal vez si yo cambiara tal, 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 pudiera tener tal. Pero no, no sería así porque te cansarías de fingir algo que no eres. Y créeme, Acuario, que la gente que realmente te ama, la gente que está contigo en las buenas y en las malas, te acepta tal y como eres, sin cambiarte absolutamente nada. Así que tranquilo, abrázate un poquito, mímate y acéptate como tú eres. De esa manera te van a tener que aceptar los demás. Pero mientras que tú no te aceptes del todo, va a ser muy difícil que los demás te acepten. Recuerda, no se trata de darle gusto a los demás. Se trata de que te des gusto tú solito porque de esa manera te vas a sentir más seguro y esa seguridad la vas a proyectar. La gente que es segura le gusta a todo el mundo, Acuario. Y bueno, con los amigos, Acuario, no dejes que se enfríen tus relaciones. Una llamadita, contestar un mensajito, aunque sea con una carita, si este te gustan los mensajeros, siempre va a ser importante. Cuando te alejas demasiado, haces que se tenga, pues digamos que una idea equivocada. Acuario es así, de repente está, de repente no está, de repente tienes ganas de hablar con alguien, de repente, pues simple y sencillamente se desaparece semanas o meses y después aparece feliz de vernos como si nada hubiera pasado. Sin embargo, la gente no lo toma igual. Así que hay que dedicarle un poquito de tiempo a la familia y a tus amigos, por supuesto. Aparte de que estar más en contacto con tus amigos puede ser muy beneficioso para ti. Pero bueno, mis ángeles, hasta aquí me quedo con ustedes. Yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado hasta el final de este video. Regálame un like antes de irte si te gustó el video. Y bueno, si no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Este canal yo sé que les va a gustar porque es muy variadito. Así que adopten una abuela virtual y suscríbanse a mi canal. Y bueno, si quieren ayudar a la abuela, compartan esta lista de reproducción con todos sus amiguitos y sus amiguitas para que crezcamos un poquito más. Pero bueno, mis ángeles, les deseo una semana feliz. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. Y bueno, por supuesto que no se les olvide. Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo.